Música Viernes 18 de septiembre Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra Juan 4.34 Según Jesús, ser obediente a Dios forma parte de la alimentación espiritual ¿En qué sentido? Cuando tomamos una buena comida, nos sentimos satisfechos y felices De modo similar, cuando hacemos lo que Dios desea, se fortalece nuestra fe Y nos sentimos satisfechos en sentido espiritual Cuando ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, nos hacemos sabios Y los beneficios valen la pena La Biblia dice que nada de lo que deseamos es comparable a la sabiduría Y que ésta es árbol de vida a los que se hacen de ella Y los que la mantienen firmemente asida, han de ser llamados felices Proverbios 3.13-18 En cierta ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos Si saben estas cosas, felices son si las hacen Juan 13.17 Seguirían siendo felices si no dejaban de obedecer a Jesús Y así lo hicieron Obedecer sus instrucciones y copiar su ejemplo No fue un acto aislado Sino que se convirtió en su forma de vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video